¡Suscríbete! ¡Larga, larga! ¡Ahí está, ahí está! ¡Se fue, se fue, se fue! ¡Vamos, vamos! ¡Párense, párense! ¡Al balón, al balón! ¡Bien! 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 ¡Muy suave! ¡Eh! ¡Eh! ¡Dónde estará! ¡Bien! ¡Bien! ¡Yo voy para la piscina! ¡A que se puede! ¡Me está metiendo mal! ¡El vino va a tirar agua! ¡Vamos! ¡Échala! ¡Vamos, vamos! Párense, pague! ¡No! Ahí le molesta el jole. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Amarillo! ¡No ha pasado nada! ¡Vamos, Pedro! ¡Vamos, Pedro! ¡Vivo atrás! Yo también, yo quiero. ¡Ay, que no suave, suave! ¡Ven allá! ¡Tírala, tírala, tírala! ¡Arco! ¡Dásela, dásela! ¡Vámonos! ¡Vámonos, llévala, llévala! ¡Llévala! ¡Pártense! ¡Eh! ¡Eh, Réfery! ¡Vamos juntos! ¡Vamos juntos! ¡Vamos juntos! Es que no le ha gustado el partido. ¡Vamos, mi bebé! ¡A ver quién la va a tirar! ¡Punto! ¡Punto que no le tiene! ¡Vamos, ahí está el tuyo! ¡Vamos, Miguel! ¡Púrense, lujo! ¡Eh, punto! ¡Agárra un, empe! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Me quedé con la S. ¡Vivo! ¿Viste cómo la pudo dar? ¡Vivo! ¡Vamos, vamos, los naves! ¡Vamos, vamos, atrás! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Esta! ¡Esta! ¡Réferi! ¡Estoyendo el punto! ¡Se guarda las tarjetas, pues! ¡Date vuelta, vale! ¡Vamos, pues, junto! ¡Andásela! 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 ¡Vamos, Marlon! ¿Qué le pasó? ¡Vamos, Marlon! ¡Vamos, Marlon! ¡Vamos, Marlon! ¡De una vez! ¡Se preguntea! ¡Eje! ¡Tarjeta! ¡Ey! ¡La tarjeta! ¡Ey! ¡La sacó! ¡Ey! ¡La sacó! ¡Vamos, Marlon! 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 ¡No, Marlon! ¡Ajá! ¡Vamos a ir! ¡Vaya! ¡Ojo! ¡Vamos, vamos! ¡Lléguenle a uno! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Párese! ¡Párese! ¡Mira la bicicleta! ¡Vamos, ponela ahí! ¡Vamos, solo! ¡Fápido! ¡Me quedo otra vez! ¡Ey! ¡Ey! ¡Tarjeta! 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 ¡Bien! ¡Ya tienes tarjeta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tarjeta! ¡Luis! ¡Luis! ¡Vamos, Mariel! ¡No bajen! ¡Vamos, vamos! ¿Dónde está abajo? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Traela, traela, traela! ¡Vamos! 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 ¡Farca, punto! ¡1 a 1! ¡Vivo Arco! ¡Brayan! 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 Una marca, Neto, una marca! ¡Arriba, neto, arriba, neto! ¡Vamos, otro amarillo! ¡Vamos, otro amarillo! ¡Vamos, otro amarillo! ¡Llévela! ¡Vamos, Gil! ¡Abra! ¡Llévela! ¡Juntos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a ver a la casa! ¡Vamos! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Trajéle, hijueputa! ¡Cállese! ¡Cállese! ¡Vamos, Juyo! ¡Ahí quedaste vos! ¡Vamos, Juyo! ¡Vamos, Juyo! ¡Haga una, ahorita! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Vamos, Juyo! ¡Llévela! ¡Llévela, llévela! ¡Se quedó! ¡Vamos, Juyo! ¡Vamos, Juyo! ¡Fuella, Juyo! ¡Fuella, Juyo! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No le pido pegar el hombre! ¡Ya le pido pegar! ¡Ya le pido jugar a su lado! ¡Hey Miguel! ¡Ya le pido! ¡Ya le pido! ¡No! ¡No! Yo no me pido a que le asesó a Brian. ¡Venga! ¡Venga! ¡No! ¡Venga! ¡No! 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 ¡En la banca! ¡Yo la saqué a todos! ¡Ey, barcero! ¡Dale, dale! ¡Eh, profe! ¡Puedo volver! ¡Eh, que se aburra la parada ahí! ¡Estaba adelantado! ¡Ya viaja aquí el balón! ¡Puqueta choca! ¡Ya viaja aquí el balón! ¡Vamos, profe! ¡Vamos, profe! ¡Vamos, hermanos! ¡Vamos, hermanos! ¡Vamos, hermanos! ¡Vamos! ¡Vamos, hermanos! ¡Vamos, hermanos! ¡Ya! ¡Ya! ¡Pasad la hora, hermanos! ¡Vamos, hermanos! ¡Vamos, hermanos! ¡Vamos, hermanos! ¡Hagamos el otro equipo! ¡Vamos, hermanos! y para donde la pitón que valor y ¡Vamos, Lleguen! ¡Saltamos! ¡Saltamos! ¡Juegue! ¡Juegue! ¡Vamos ellos, hombre! ¡Dale! 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 ¡Concentrate, Brian! ¡Dale! ¡A mano! ¡Qué gui! ¡Dale! 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 ¡Márquelo! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Listo! ¡Listo! ¡Vale, vaya! ¡Vamos, vamos, pues! ¡Vamos, vamos, pues! ¡Listo! ¡Vamos, media! ¡En el centro, pues! ¡Salve, pues! ¡Ey, amarillo! ¡Mira para donde las piezas! ¡Qué barbaridad, mano! ¡Atrás, Miguel! ¡Atrás, Miguel! ¡Atrás, Miguel! ¡Ey, atrás lo tenés! ¡Jalate, 25! ¡Jalate! ¡Más! 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 Todo lo hizo bien, menos esto! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Más! ¡Dásela! ¡Más! ¡Métete! ¡Epa! ¡A mano! ¡Epa! ¡A mano, ve! ¡Vamos por谷! ¡No les parece! ¡Que van a luchar un revolt! ¡Suscríbete! ¡Cuidate! ¡Cuidate! ¡Eh! ¡10! ¡10! ¡10! ¡Eso! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Más que es ligero, eh! ¡Pasala ahorita! ¡Ahora! ¡Pasala! ¿Dónde está? ¡Por todo! ¡Se verga! ¡Eso! ¡Ale! 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 ¡Balón! 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 ¡Balón de solo! ¡Balón de solo! ¡Tiempo arbitro! ¡Marca, juez! ¡Marca! ¡La tocó, profe! ¡Dáela! 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 ¡Archado! ¡Archado! ¡Llévalo, llévalo! ¿Qué te lo han hecho? ¡Líbalo! ¡Está armado! ¡Está armado! ¡Está armado! ¡Está armado! ¡Ahora! ¡Dale el pate! ¡Vaya, vaya! ¡Metete cabrón! ¡Vaya, vaya! ¡Epa! ¡Epa! ¡Que voy a cincote puto! ¡Que voy a! ¡Ja, ja, ja! ¡La tarjeta va pronto! ¡La tarjeta va pronto! ¡La tarjeta va pronto! ¡Llegale vos, puto! ¡Llegale vos, puto! ¡Salgase, puto! ¡Ey, puto! ¡Llegalo! ¡Ey, que pique vos! ¡Que pique! ¡Ponete pila, 25! ¡Llegale, puto! ¡Llegale! ¡Metela en la olla! ¡Vaya, todos! ¡Que pique, brother! ¡Todos a la olla! ¡Ponéltelo! ¡Que pique, brother! ¡Pile, viste rico! ¡Ahí está! ¡Bien! 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 ¡Cállate, Miguel! ¡Cállate, Miguel! ¡Ya ha cachado Miguel! ¡Ya ha cachado Miguel! ¡Mantársela! ¡Mantársela! ¡Corre! 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 ¡Ey árbitro! ¡Llévela! ¡Llévela! ¡Motála! ¡Motála! ¡Llévela! ¡Vamos, brother! ¡Ey! ¡Ey! ¡Vamos a la mesa, hija! ¡Vamos! 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 ¡Aquela tarjeta, hombre! ¡Vamos! 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 ¡Aquela tarjeta! ¡Vamos, señor! ¡Pendejo! ¡Que salga! ¡Que salga! ¡Que salga! ¡Vamos! 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 ¡Qué pasa pues! ¡Ey! ¡Ey señor! ¡Ese es roja! ¡Elle es huele a los puto! ¡Ey! ¡Ella es roja directo! ¡Elle! ¡Aquí! 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 ¡Hue puta! ¡Ey chimbolo! Miren, miren, miren ¡Machalo! ¡Llévalo, bebé! ¡Llévalo! ¡Miguel! 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 ¡Que no te gane la escuelta, Miguel! ¡Miguel, Miguel! ¡Miguel, Miguel! ¡Que no te gane la escuelta! ¡Aguantemos equipo! ¿Cuántos minutos irán ya, vos? ¡Faltan minutos! ¡Allá aquel arquero no lo dejaste y los niños están haciendo! ¿Qué es el parejo, bebé? ¡No, no! ¡Ahora de ahí, por favor! ¡Métanse una mano atrás ahí, por favor! ¡Gente, gente! ¡Gente, gente! ¡Lo veo! ¡Gente, gente! ¡Ya lo voy a meter, chimbolo! ¡Ya lo voy a meter, chimbolo! ¡Ahí va a caer el otro! Ojalá que no. ¿Estaban comenzando partido? ¡Gente, gente! ¡Fuera! ¡Puedo? ¡Puedo! ¡Ay Dios! ¿Y por qué la deja allí? ¡Fuera Brian! ¡Fuera Brian! ¡Fuele Brian! ¿Por qué la deja allí? Tiene que arreglar la pegada que hizo, pues. Tiene que arreglarlo. ¡Miguel atrás, Miguel! ¡Vamos, fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Lleva cola, lleva cola! ¡Lleva cola! ¡Montala, montala! ¡Vaya, vaya! ¡Venga, vaya! ¡Core! ¡Montala! ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡Buo! ¡Lleva cola, montala! ¡Laду! ¡Yup Improve! ¡A manos, a manos! ¡Vamos, en medio! ¡Son pendejos! ¡Vamos ahí, vamos ahí! ¡Vamos, en medio, con culeradas! ¡Vamos! ¡Vamos, en medio! ¡Vamos, en medio! ¡Arco! 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 ¡ modelling! ¡Me caen, espumbe! ¡L 오른cón! ¡No! ¡Arco! ¡Arco! ¡Mira! ¡Bágalo dulce! ¡Dulce! ¡Dulce! ¡Bágalo dulce! ¡Dulce! ¡No jodas! ¿Quién dijo dulce? ¡Bágalo dulce! ¡Prétenle a tu hijo de puta! ¡Fac tu perro! ¡Bágalo dulce! ¡Váyanse! ¡Váyanse! Abrazad la querida, Maura ¡Váyanse! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Dásela! ¡Vamos! ¡Démosla ligera, hombre! ¡Dios mío! ¡De una vez, pez! ¡Arco! ¡Vamos, Marlos! ¡Bien! ¡Bien, Marlos! ¡Ay, no más! ¡Para tomar! ¡Tres! ¡Para allá! ¡Buso! ¡Buso! ¡Vamos, Marlos! ¡Dios le llega! ¡Andá, bicho! ¡Andá! ¡Llévala a él! ¡Dásela al bicho! ¡Andá, bicho! ¡Vaya! ¡Andá! ¡Muchos estandos! ¡Era de primera! ¡Era! 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 ¡Vaya! ¡Era! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, amarillo! ¡Anda, ya! ¡Vaya! ¡Muchas, potentes! ¡Bajen ahí! ¡No más ahí! ¡Véngale! ¡Véngale! ¡No mueves! ¡Ojo, Brian! ¡Esto! ¡Esto! ¡No se pasan, no estamos allá! ¡Solta! ¡Marío! ¡Solta! ¡Solta! ¡Miguel, Marca, Miguel, atrás! ¡Miguel! ¡Milla, Milla! ¡Milla! ¡Viva, Milla! ¡Solta! 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 ¡Bien, Brian! ¡Bien, buena! ¡Tranquilo! ¡Ya terminó! ¡Bien, Brian! ¡Bien, Brian! Vamos a tener que mandar los portones ahí también. ¿Sí? ¡Bien, Brian! ¡Bien, Brian! ¡Bien, Brian! ¡Bien, Brian! ¡Bien, Brian! ¡Bien, Brian! ¡Vamos, vamos! ¡Cuidado, cuidado! ¡Que hayan corriendo! ¡Vamos, vamos! ¡Bien, Brian! ¡Bien, Brian! ¡Marco! ¡Vamos, Brian! ¡Bien! 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 ¡Bien!